Hay un término venido del mundo deportivo, especialmente del béisbol, que es muy aplicado en la gerencia moderna. Se llama coaching, que no es más que darle asesoría, ayudar a la gente a que desarrolle su potencial. Así como cuando un manager de un equipo de béisbol agarra a un prospecto y lo enseña a batear o a fieldear bien, o tal vez en fútbol a mejorar el chute, el disparo de su pie derecho, está haciendo una asesoría, un coaching para buscar que esa persona saque su máximo potencial en función de un juego en equipo. Algo así pasa en las empresas. Cuando hay expertos que ayudan, pueden ayudarlo a usted, a quien esté emprendiendo un negocio, a quien esté trabajando o quiera mejorar su puesto de trabajo, a dar lo mejor de sí. Vamos a ver de qué se trata en este micro preparado por nuestro equipo de El Mundo. Iniciar una empresa es sinónimo de inversión, pero la más importante es aquella que se hace con los trabajadores, para que estos incrementen sus conocimientos emocionales. A través del coaching motivacional se mejoran los procesos productivos. El coaching es la dinámica que une los resultados que quiere la persona con el tipo de ser que está haciendo. Muchas veces el ser humano cambia la forma de hacer, pero con eso no alcanza. Entonces tendría que ir un poco más hacia atrás, ver cuál es su historia familiar, su historia social. ¿Por qué es que aquella persona que quiere lograr tener una familia o una pareja o mejorar su forma de liderazgo no llega? Entonces sin darse cuenta, trabaja casi en forma automática por los paradigmas con los que vienen del pasado. En el ámbito de cualquier empresa hay líderes, esas personas que movilizan grupos y acciones. Hay que aprovechar su presencia y condiciones innatas para que gerencien. Hay empresas que tienen dentro de sus organizaciones líderes natos, personas que de una u otra manera, de manera constante, están llamando la atención de manera positiva o negativa en los demás. Las personas normalmente suelen darse cuenta que poseen características de liderazgo porque cuando hablan son escuchados. Cuando quieren tomar acción sobre algo, lo siguen. Cuando quieren sencillamente emprender algo entre las organizaciones, consiguen respaldo. Eso significa que estas personas tienen la capacidad de mover más. Lo que nos importa es formar líderes que sepan cómo unir partes en apariencia opuestas. Que eso no ocurre solo en Venezuela. Ocurre, es más diría, no sé si solo en Latinoamérica, creo que en todo el planeta, ¿no? Donde hay unas partes que piensan una cosa, otras que piensan otras, ¿no? Y muchas veces creemos que ser líderes, decidir fácilmente de qué lado estar. Y hoy en día necesitamos líderes que sepan unir ambos lados. Cuando tú descubres líderes, Nato, dentro de tu organización, sencillamente tienes que brindar la oportunidad que se desarrollen, que estudien. Y obviamente, cuando le das la cuota de poder a alguien, cuando tú me dices, bueno, el jefe, el jefe sencillamente es la persona que le diste el poder por mandato. Ya está. Te nombran gerente, te nombran supervisor de un área. Eso es una cosa. Eres el jefe y ya te dieron esa cuota de poder. Eso no significa que seas el líder de ese grupo de personas. ¿Qué va a significar esto? Que debes saber escoger muy bien quiénes son estas personas que tienen las competencias para llegar a ser excelentes líderes con el mandato suficiente para que las cosas se hagan bien. El contexto laboral debe ser reforzado con un buen trato al equipo de trabajadores, dándoles además motivaciones que los identifiquen con la empresa. Personas contentas producen mejor, es así de simple. Personas que no están contentas no producen tan bien. Entonces, cada vez más, y creo que está pasando las pequeñas y medianas empresas, se están dando cuenta que cuanto mejor tenga a mis empleados, mejor en el sentido no solo de remuneración, sino que se sientan bien atendidos, que tengan capacitación, más dispuestos van a estar a dar ese valor agregado en lo que hacen. Y eso tiene incidencia directa en la rentabilidad también. Hay gente en una organización, por ejemplo, organización A o organización B. En organización A están mucho mejor pagados, la empresa es más reconocida a nivel internacional. Sin embargo, a nivel interno la gente está incómoda y eso en muy poco tiempo se ve en sus resultados, sea una línea aérea o sea una empresa familiar. Trabaje en 24 países o trabaje en una sola ciudad. Y la organización B, cuando está ordenada internamente, cuando la gente tiene un trato fluido con sus principales jefes o con sus compañeros, a lo mejor gana mucho menos que la organización A. Pero la persona tiene lo que Peter Drucker hace muchísimos años, hablaba y luego lo trae más claramente Tom Peters, que es las ganas de pertenecer, como lo decía American Express en una publicidad. O sea, es importante la pertenencia. Entonces la gente se siente perteneciente cuando es querida. Los nuevos y los grandes empresarios consideran que aquello que se invierte en los trabajadores se revierte en mayor compromiso, lo que incrementa la productividad y calidad del servicio. La capacidad de liderazgo para una persona e inclusive para el equipo de una empresa puede ser como aquel tesoro que está enterrado en el sótano y tal vez no lo sabían. Resulta que es un talento que puede ser desarrollado con una adecuada orientación y asesoría como la que hacen los expertos en coaching. Por eso es posible también mejorar los resultados de una empresa como los de un equipo de béisbol para que gane más juegos. Y así hemos llegado hoy al final del Mundo Economía y Negocios por Globovisión. Pero siga con nosotros. Acompáñanos en el portal elmundo.com.be y en el diario El Mundo que circula en todo el país de lunes a viernes con la mejor información especializada y también con temas de finanzas personales que le ayudarán a usted a entender cómo funciona la economía y cómo le afecta en su vida diaria. Recuerde, manténgase informado y tome las mejores decisiones porque la economía es un asunto personal. Mundo 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 Mundo